Hola, buenos días. YouTube, ¿cómo están? Voy a hacer un pequeñito unboxing de Michael Kors Michael Kors Sexy Sunset Solamente una onza, es pequeñito Pero lo vamos a abrir y hacer una Breve primera impresión Esta es la botellita Preciosa Con Michael Kors Este perfume es del 2015 Es floral, tiene muchas notas Y entre ellas la pera, que me encanta En los perfumes Dirías tú que es frutal, pero es más floral Que frutal, es combinación Me gusta mucho y la botellita es preciosa Así se ve Vamos a hacer una pequeña impresión aquí Vamos a ver Un poquito solamente Bueno Es riquísimo Me encantó Pero la reseña viene después Porque aún no lo he probado todo el día Pero la primera impresión para mí Va a ser uno de mis favoritos No me equivoqué en adquirirlo Me gusta mucho Frutal Floral Fresco Tiene todo lo que me gusta Así es que nada Michael Kors Sexy Sunset Gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias!